El momento de las LeBron 18 se encuentra en un momento muy importante de la carrera de LeBron James, justo coincidiendo con su temporada número 17 y con el anillo recientemente ganado con los Ángeles Lakes. Este nuevo modelo viene con la necesidad de incorporar nuevos detalles innovadores, como son, por ejemplo, la configuración de un nuevo sistema de amortiguación para apoyar su mezcla única de potencia y velocidad. Las LeBron 18 vienen con una configuración inspiradora, se divide efectivamente en el medio del antepié al talón. Según el diseñador de LeBron, Jason Petri, la distinción de los sistemas de amortiguación de la zapatilla es una nueva manera técnica y simbólica. Jason Petri declara, en este punto LeBron ha pasado la mitad de su vida con Nike. Queríamos hacerle una zapatilla que jugará con esta idea de dos mitades. Podríamos seguir improvisando sobre el valor de Air Max, que le encanta a LeBron, pero usar la mitad del antepié para afilar los microcambios bajo el suelo que LeBron necesita para cortar y hacer una transición mucho más rápida por el suelo. Nos hemos vuelto casi detallados en estas características para que la suma de las piezas de la zapatilla se unan para LeBron y para todo tipo de jugadores. Estas son todas las características que necesitas saber sobre la zapatilla. Punto número 1. Para empezar, incorpora una nueva tecnología de Air Max y Air Zoom y ambas se utilizan de una manera totalmente nueva e innovadora. Las LeBron 18 vienen con una nueva disposición en el sistema de amortiguación. Una unidad Air Max en el talón viene de forma aumentada con una bolsa de aire Air Zoom que presenta una longitud completa. Las dos están totalmente integradas entre sí. La Air Zoom Bag se extiende en la cavidad del talón y reemplaza lo que antes era espuma, la primera disposición de amortiguación de este tipo en Nike. La zapatilla se divide visualmente en dos mitades, con detalles que connotan velocidad en el antepié y músculo en el talón. En el caparazón del talón externo que encierra el Air Max, vamos por una interpretación de la fuerza similar a una armadura que es más completa que algunos de los otros modelos de zapatillas característicos. Añade Jason Pett. Punto número 2. Punto es una mezcla de los colores favoritos de LeBron. La línea LeBron ha sido durante mucho tiempo un lienzo para construcciones de punto innovadoras desde dentro del cansado Nike. Para las LeBron 18, la tecnología Nike Poxid 2.0 superior sigue una receta especial. Están las dimensiones elevadas del Battle League de las LeBron 15, los hilos de alta tenacidad de las LeBron 16 y los hilos TPU que componían el exoescleto de las LeBron 17. El resultado es una nueva combinación de punto que es ligera y duradera, apto para soportar las fuerzas generadas por James. También veremos en la parte superior cómo integramos una caja torácica inspiradora en cables, dice Pett. Llegan hasta la plantilla, lo que permite que este sistema de soporte macro trabaje con el tejido. Hay más cámaras de aire. Punto número 3. También es nuevo en las Nike LeBron 18 la incorporación de la tecnología Air Max en la parte superior, reemplazando la espuma de la lengüeta con bolsas de aire no presurizadas. Es una sutil reformulación del uso del material, un experimento de sensación y comodidad y es una oportunidad para mostrar estallidos de color a través de todos estos modelos. Cualquiera que sea el efecto conseguido, la edición se conecta a una afinidad por la tecnología Air Max que ha seguido a LeBron James hasta a través de su historia de zapatillas características. LeBron siempre ha amado experimentar con la amortiguación Air Max. Le encanta cómo se siente. Con las LeBron 18 jugamos con diferentes expresiones de aire de maneras novedosas con el objetivo de impartir este nuevo look, vuelve a declarar Jason Pett. Punto número 4. La tracción es refinada. Un enfoque en la mejor conducción y un movimiento más eficiente es su camino en la tracción a través del diseño generativo. Un método computacional utilizado en el laboratorio de investigación deportiva de Nike. El antepie se divide en cuadrantes con un shiping delgado, teniendo en cuenta que se mueve hacia el talón para una urdimbre de rejilla más estricta. Momento en el que la tracción se suaviza. La transición permite que cada área del pie se beneficie de todas las propiedades de tracción adecuadas. No se desperdicia espacio. Jason Pettri vuelve a declarar. Hay un valle sutil en el talón, pero cambia a todos los negocios en el antepie para que LeBron pueda sentirse sintonizado en el suelo. Y punto número 5 es que las LeBron 18 ya están a la venta. Se lanzaron en el pasado septiembre. Lo que sí, también os comento que dentro de la línea de las LeBron 18 hay diferentes modelos, los cuales se van a lanzar en diferentes fechas. El modelo Empire Jade, inspirado en el sello icónico del emperador, se libera exclusivamente en toda China a partir del 21 de septiembre. Es decir, ya las podréis encontrar a la venta. La apariencia de los modelos que la preceden, la apariencia es mucho más tenue y repleta de colores neutrales, en lugar de una serie de gráficos vibrantes. El diseño aquí hace uso de colores sólidos mucho más extendidos. Un tejido grueso teje la parte superior en un color negro oscuro, apoyado por un flywheel a lo largo de todo el perfil. Sútiles trozos de corte purple se incrustan en su interior, redondeando gran parte de la paleta en complemento a la coloración completa del mostrador del talón y los acentos sutiles que se encuentran encima de la entresuela blanca, así como por dentro de la unidad de aire. En otros lugares, la pareja está marcada a lo largo del antepie con un bordado dorado, acolchado a través de la lengua con aire adicional y marcada en la plantilla con la insignia de los Lakers. El último diseño de las zapatillas de LeBron James combina las tecnologías, como os he explicado antes, de Air Max y Airzone, de una nueva manera para Nike. A diferencia de los modelos anteriores, se centran en la velocidad y la potencia. En cambio, las LeBron 18 combina capacidad de respuesta y amortiguación sin igual. El modelo James Gunn a menudo sigue de cerca la mayoría de las revelaciones de la firma de LeBron, y con el próximo modelo de las LeBron 18 eso no iba a ser una excepción. Un verdadero significado personal por su familia, su esposa y sus tres hijos. Las palabras han evolucionado efectivamente hasta convertirse en un tema de pleno derecho, reapareciendo una y otra vez, y no solo a través de los colores shape, sino también de manera oficial. Las Nike LeBron 18 James Gunn, que solo fue revelada recientemente, sigue un enfoque similar a la versión de las Nike LeBron 17. Los tonos negros tiñan la parte superior de la construcción de punto a lo largo del antepie, coloreando su base subyacente, así como las piezas de apoyo que aparecen como la atención ocular. Un sutil toque de verde menta se abre camino en raras ocasiones. Un complemento al resto de la paleta, cuyos colores llegan mejor a lo largo del mostrador del talón y la banda de rodadura. Dos piezas que hacen uso de patrones vibrantes y una variedad de rojos, rosas, azules, oscuros y verdes. El siguiente modelo es el de Los Ángeles by Day, que se dio a conocer por primera vez el 18 de septiembre, antes de que LeBron James jugara un solo partido de los Playoffs 2019-2020. Este nuevo modelo llegará a Norteamérica el 6 de noviembre. Como su apodo sugiere, la pareja se inspira en la ciudad para la que LeBron ha ayudado a conseguir otro título de la NBA. Una parte superior de punto de tonos arena se apodera de gran parte de la parte media y de la parte anterior del antepié de este modelo y recuerda a la costa 72, isoleada de la ciudad de Los Ángeles. Las unidades de aire visibles en la lengüeta contrastan su entorno blanquecino con tonos de rosa, amarillo y azul, todos los cuales aparecen en el gráfico de la temática de Los Ángeles debajo del clip del talón translúcido. Diseñada pensando en la potencia y la estabilidad, la construcción trasera de las LeBron 18 cuenta con un cuello textil reforzado por un molde de plástico sobresaliente, el primero con motivos de palmera y velero. Los acentos de colores vibrantes en la pestaña de tirón del talón y en toda la unidad única contribuyen aún más a la vivacidad de la ciudad natal de la franquicia de Los Ángeles Lakers, especialmente durante el día. El siguiente modelo es el modelo de Sisterhood. Ha sido uno de los grandes modelos por los que Nike ha decidido sacar con motivo del anillo logrado por Los Lakers. Este modelo incorpora una gama de colores extra muy vibrantes que fue visto en el Game 6 de estas pasadas finales de la NBA frente a Miami Heat. Fuerte en todos los sentidos esta pieza apropiada para la madera mate, toda su parte superior de punto y la pieza inferior acolchada al aire en un tono melón tint, dejando los principales contrastes exteriores para ser vistos a través de las burbujas translúcidas que aterrizan por la parte media. Además, las plantillas vienen adornadas con la insignia de corona habitual de Lebron, que está en el fondo con un mosaico azul blanco y negro de tres tonos. Estas zapatillas saldrán a la venta el 6 de noviembre. Estos, como ya os he comentado, son todos los modelos sacados a raíz del título logrado y cuya temática es similar a todos los modelos anteriores. Así que nada, chavales, pues esto es todo lo que tenéis que saber acerca de las Nike Lebron 18. Espero que el vídeo os haya gustado.